¿Cómo estamos? ¿Lo que tarda la comida acá? A ese día, porque estamos en el Village. ¿Es la última vez que vamos a estar en el Village o no? Yo creo que, no, no sé. Nah, ya falta una semana. Está la gente comiendo, domingo. La gente de acá... Es mierda. ¿Qué tienes que elegir? DJ Friday es mierda, gente. ¿Para qué mentirle? Venimos una carne hace dos horas. ¿Ven? Tenemos una cita acá con Antonio Rodríguez. Que traen la comida a otra gente. Hoy no hay partido. Ah, sí, sí, sí. Mira esto. Mira esto. Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Para qué? Gracias, señor. Gracias. Oh, yeah. Mirá lo que es esto. ¿Ves? La barbacoa, te la trae Aladín. A ver este, che. Mirá que bueno es esto, che. ¿Qué? Ah, mirá. Te voy a hacer la cárcel. Ahí. Vamos. A ver con qué debuto. Sal del Himalaya, señores. ¿A ver esto? Directo del Himalaya. Hasta Qatar. ¿Qué va la comida? Vamos a comer. Vamos a comer. Nos despedimos, hijos de puta. Ahora viene Germán. Ahora viene Germáncito. Llévatela, Ger. Llévatela, llévatela, llévatela. 7.40, Fred. Germán, llévala. Algo vamos a llevar. Algo que sea. Algo de acá nos tenemos que llevar. ¿7.40? 7.40, boludo. Una bicoca. Directamente en la promoción. A ver, no vamos a llevar. Dejate de joder. Vamos a llevar a ver este, chico. Dejate de joder. A ver qué nos podemos llevar. ¿Qué podés llevar, Germán? Los megabytes. Germán, llévate un tecladín. Ya está, ya está, me lo llevé. Pero dale. Te vas a poner a reparar en gatos acá. No se consigue ya. Escuchame, tengo lo tuyo. Una impresora, papá. Es lo que necesitas para no pedir más. Hacé tan pay para acá. Hacé tan pay para acá. Una guitarra. Si no, vamos a poner esto también. ¿Te vas a tocar una tema? Claro, vos que sos posiquillo, ¿eh? Vamos, vení. Pero si toca, comprás, ¿eh? El que toca, compra, papá. Uno que suene, Germán. Ah, está en el tránsito, chicos. Qué lástima, che. Yo ando buscando una de estas, ¿ves? La de 540, 620, una de esas de guitarrista. Es una de esas buscás. Chiquitita. Y llévala. Confiable. ¿Por qué no la vas y llévala? Este micrófono va para streaming a lo que está. ¿Cuánto más vas a dudar, brú? Por favor, decidíte de una vez, brú. Urquita, mirá lo que te estamos llevando, corazón. El corazón. Ay, Dios. ¿Por qué hora de corrido dormir, Urquita? Terrible. Y seguía, ¿eh? Porque Alfredo me dio una pastilla. Te dio una pastina. No sentía las patitas en un momento. Dije, ah, papá. Ah, la pipa fuerte. Hay un tipo que tiene la virtud de estar siempre equivocado. Yo en stream lo he dicho. Y ese sos vos, ¿no? Lo he dicho, lo he dicho. Lo voy a contar a mí. Siempre equivocado. En stream le voy a contar. ¿Eh? Fue mi propio asusorete. Asusorete. ¿Eh? ¿A qué se están refiriendo? Eh, no pregunte vos. Menos pregunta Dios. Menos pregunta Dios. Bueno, no. Libro ni en pedo. Libro ni en pedo. Libro no, pero... Libro para pedo. Tú sos fanático la historia de Carly. Son buenos de yo. Dejar la iglesia. Pará de encajar mejor. No están dejando. Dejalo ahí, boludo. Mirá para las cafeteras, je. Qué lindo que está ahí. Un pa... Ey, este me lo hicieron, ¿sabes? Infa WordCamp. No, bro, qué bueno que está. Mirá, vinilos, Lukey. Llévate algún vinilo. Llévate algún vinilito. Un vinilito, decí vos. Algo de Bob Bob Marley. Hay de Marley encima, mirá. Están teniendo de acá. Pero también podés encontrar algo... Por lo que estoy viendo, de los Chili Pepper Califamigations. Llévatelo a vos. Pero llévalo, boludo. ¿Cuál es tu disco favorito de esto, Jero? Y hasta ahora te digo... Every Road. Wayne Gretzky. Mirá, Jero, el que estaba buscando. Neverland. Este no lo puedo no llevar. Y Abba Gold también me lo tengo. Ah. Lo llevamos con esto dos. Mirá, le taparon las bolas, al nene. Le taparon las pelotas. Mirá, este disco de Yuchu, sí, tal vez es el mejor disco de Yuchu. ¿Sí? All that you can leave behind. ¿Lo tenés? ¿Tenés escuchado de Yuchu vos? No me gusta mucho, Yuchu. Sí. Este disco me gusta. ¿Vos sos medio Eric Clapton? ¿Te copas? Sí, el Amplage lo tenías. El Amplage estaba bueno. Y hablando de grandes discos, bueno. The Essential. Un negro de Metallica. Uy, este a mí me va a volver a jugar. A ver si sabés cuál es, Germ. Germo este. Zeppelin. Zeppelin. No, no sé cuál es. El número... ¿Es el cuatro, creo? Sí. ¿Cuatro? El número cuatro. Lo que sea de rock and roll. Lo que sea de rock and roll. News for Illusion 1 en 2. Este de los viste está 199 cataríes. Lo cual hablamos de casi 70 cataríes. Soy Luquitas y les quiero dar la bienvenida a este Family Reunion Show de Adidas. Ahora en este momento vamos a ver qué está la bata ahí. ¿Qué está haciendo la bata argentina en el video? Soy Luquitas y les quiero dar la bienvenida a este Family Reunion Show de Adidas. Ahora vamos a hablar qué está haciendo la banda argentina en el video. ¿Ven? ¿La tenemos? Perfecto. ¿Una dando de vuelta? ¿Cómo? ¿Adiós? Vale. ¿Aunque? ¿Sabes qué te va a poner en una? Sí. O sea, hay que poner la cámara y le estés hablando como siente. ¿Se vio? ¿Se vio? Te voy a jugar de pie también para que se vea el lugar. Entonces te giras y la niña es así. Y vas, hola, nada, estás hablando, sacas clic y puedes terminar así. Perfecto. ¿Puede ser? Es el sentado. O sea, como el que te giras y luego le pones a la mano. Dale. Ah, ya está. ¿No le pones? Ahora, dale. Señoras y señores, soy Luquitas y este es el Family Reunion Show de Adidas. Ahora, vamos a ver qué está haciendo la banda argentina en el video. Y por último, hacemos el video sentado y probamos. Perfecto. Pero me parece bien lo mismo que te pones. O sea, que te pones bien. Listo. Y yo te voy siguiendo. Dale. Un segundo. Vamos a darle la puerta aquí. Dos. Y ahora. Soy Luquitas y este es el Family Reunion Show de Adidas. Ahora, vamos a ver qué está haciendo la banda argentina en el video. Vamos a filmar un poquito porque si no el vlog se viene a pique, Fred. Y pasa, ¿viste qué? Cuando todo cae, toda la responsabilidad cae en pocas personas. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que no te lo loco. ¿Vas hacia atrás o adelante? Sí, por la adelante. Asiento de cuerina como te gusta a vos, bebé. Good morning. Good morning. Vamos a hacer un poquito de contenido para el vlog, Luqui. Aparte con la energía que tenés. Alfredito, ¿qué pasa? ¿Me querés cortar las piernas? Sí, pará, boludo. Luqui, está muy peligroso, amigo. Muy conflictivo. Muy conflictivo de la mañana. Le contamos a la gente que mañana es el partido. Y a esta hora, el amigo Guancho todavía no nos contesta para el tema. Y si llegamos a pasar a esa tan ansiada final. ¿Sabes lo que vas a hacer con Silosti? No, vamos a conseguir directamente. No, yo no voy a no conseguir. Si no consigo a Silosti, que me matan la puerta. No tengo problema, me van a asesinarme acá. Voy a entrar, si pasa Argentina, voy a entrar de alguna manera. No, no hay ninguna chance de que si Argentina pasa, vos no entres a ver la final. En todo caso, quedarán afuera tus compañeros de viaje. No, eso me tienes sin cuidado. Pero sí, sí, quedate tranquilo, vos entras allí. No, boludo, de verdad, va a estar difícil para todos. No, boludo. Estamos muy preocupados por el tema de tickets, pero a la vez nos estamos yendo a comer una milanesa. Nos estamos yendo a comer una milanesa con palito de Bilbao a una zona preciosa. No se puede paralizar, ¿no? Ante el miedo, decimos. Ante el miedo, ante la saltidumbre, ante la preocupación. No se puede paralizar. Sí, ¿no? Hay que ver qué empezamos a hacer ahora. Tenemos un día. El tiempo corre. Y en Argentina jugamos. Y entonces así. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Bueno, estamos en uno de los mejores lugares de Doha, tal vez. Un restaurante. Un restaurante de elite total. Llamado La Mesa. Nos llegó acá del Príncipe. Hermosos argentinos. Palito, finalmente apareció. Palito, tarde, ¿no? Comimos proboleta y ahora pedimos una milanesa. ¡Se vienen las milas, Ger! Tenemos Luquita luchando contra el mal humor. Perdiendo. Acá está guancho. Estamos viendo si guancho lo apretamos un poquito para que venga. Con los tickets. Con los tickets, obviamente. Unas berenjenitas. ¿Qué será, Che? No tocó nadie. Con aceitunas. Con aceitunas. ¿Quieres comer? No. Y ahora cuando viene la milanesa, vemos. Los mozos son más argentinos que... Más argentinos guancho, pues. Que el pelado grudero. Eh... No sé si. Pero ¿por qué lo decís? No, no. Por el tono. Ah. Y acá estamos con Palito. Gran personaje, Palito. Tal vez la revelación del viaje. Sí. Sinceramente, sí. Y combatiendo contra el mal humor de nuestro líder. Está muy, muy, muy... Estás confundiendo mal humor con preocupación. Estoy preocupado porque no tenemos tickets para ingresar mañana al estadio de Argentina. Ajá. No estoy de mal humor con poco. Nuestro líder es upset. Duele. Duele. Un tiempo que tardamos en encontrar una conversación, un hilo que nos lleve a algo. Rob, Rob. No, no. Rob, Rob, Rob se sabe. Rob, Rob se baja del barco y sale en polo, sí. Porque no hace nada. Rob, Rob. Básicamente. Ahí estamos. ¿Cuánto? 40. 40. 40. Salad. Oh, yeah. Bueno, estamos en un muellecito al lado del puerto. Nos comimos una milanesa. Acá viene Freddy. Che, este es un lugar como... Mirá, mirá que se está atardeciendo. No, no. So beautiful. Estamos en uno de los lugares con más árabes que vimos. Sí, sí. O con lo tanto nos pueden decir no me filmes en cualquier momento. Sin duda. Y es como es como todo así, como cafecitos, con croissantitos. Allá hay un barquito. Lo de Lucas es realmente agotador. No, no, no nos dirige la palabra. No, hay un fish market ahí. Hay un fish market. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Mirá, es como una jornada sabatina. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Como el puerto de Mar del Plata. Es un puerto de Mar del Plata, un puerto de frutos también. Oh, good day. Oh, thank you. La gente se piensa que somos pelotos. La gente se piensa que qué somos nosotros. Sudacas. Sudacas. ¿Acaso es Sudacas? De hecho, fíjate que nuestros teléfonos, mi teléfono, sobre todo, es el peor del mercado. Yo saco buenas fotos. Oh my God. ¿Sabés qué predomina? Las mujeres que se dejan ver su cara, predomina el botox. Sí, lo vi. Pero un botox exagerado. Sí, mal hecho, mal hecho. Un voto de mierda. Un voto de mierda. Exagerado. Mucho labio carnoso. Uno no entiende por qué. Habrá un doctor lotoki acá. Hijo. Hijo. Estar a la rimo lo de ellos, tal vez. Pero predomina eso. Sí, sí, sí. En las mujeres, en las que... Jóvenes. Sí, sí, sí. Que se dejan ver su rostro, predomina el botox. Sí, sí. Acá vemos a Ganga Style. Ando en Ganga Style. Pero sí, vos sabés que sí, muchísimo maquillaje y botox. Sí, muchísimo maquillaje. En la Jeta, que se ve que es el único sector que ella muestra. Si pensás también en la Jeta, pero no lo vemos. Claro. Te desubicás mal, Alfredo. No, ¿qué dije? Bueno, vamos a cocinar para la muchachada. Igual la muchachada es Germán y yo, porque no hay más gente. Unos fideitos, unas pizetitas, una... Mirá lo que es esto. No sabés lo que es esta salsa. Classic Alfredo Sauce. Espectacular. Crema y queso. Una salsa que se te meten los pelos del horno para adentro. Prendimos el horno. Y vamos a cocinar. Antes de hacer este programa tan hermoso que nos convoca. Paren las tetas. Conseguimos tickets. Conseguimos tickets. Esa es una noticia de primera necesidad. Our tickets has arrived. Conseguimos etiquetas. Mirá lo que es eso. Y bueno, vamos a comer algo con la muchachada. Hoy vuelve para en la mano. Después de que no hubo programa, porque el viernes ganó Argentina y no llegamos. Hoy vuelve para en la mano. Vamos a ver qué pasa. Ahí hay unas pisitas. Le hicimos la comida. Roberto se hizo unos panchos porque bajó más tarde. Le hice unos fideos salteaditos de Germancito. Muy bueno. Muy bueno. Ticket Sports. Una tarteleta. Me hice unos fideitos. Una tarteleta. Y vamos a comer que hay programa, gente. 3.21 de la mañana en Doha. Y acá estamos. Y estamos llegando a nuestro Kuyki Market. A nuestro New Khalifa Supermarket. Tenemos el New Khalifa Supermarket acá. Y acá tenemos el Rahab Tea. Que se come muy bien. Que se come muy bien. Y llegás a las 3.20 y te pedís una hamburguesa y la comes igual. Están los muchachos ahí. Están los muchachos. Te fuman figarro, los pibes. Y nosotros necesitamos algo. Y acá está. Sí, que es un fenómeno, ¿eh? Hello. Hello. How are you? No tiene buena onda. No, veis. Son las 3.20 de la mañana. Roby, vos tendrías buena onda hasta ahora atendiendo un mercadito. Escuchame una cosa, Robert. Tengo una duda que se planteó. Que necesitaría que me la... Que me la despejes. Sí. Son las 3.20 de la mañana y estamos viniendo a comprar, ¿no? Sí. Porque no podemos salir de día. No se puede. Porque creo que hay... ¿Tocaste algunos intereses? ¿Puede ser? Hay gente que me está tratando de timar. Hay gente que me mira raro por la calle. Acá, en Doha. ¿En Doha? Sí. Estás asustado. Estás completamente asustado. No hay nadie, ¿no? No. Ojo. ¿A quién toqué? Nos interesa de quién estoy cagando. Díganmelo. No somos pelotudos los de par en la mano. Lo sabemos. ¿Eh? ¿Eh? No. Sé que nos venían a dar. Tranquilo. No. No sé. Ahora les voy a mostrar lo que pasó hoy. ¿Qué pasó? ¿Y cómo me quisieron timar? Hijos de puta. ¡Ah! Aquí vemos cómo fue la conversación por Instagram del Rob Rob. Con un anónimo que intenta timarlo. Lo quieren bajar. Qué interés se está tocando. Vemos que Roberto intenta descolocar al timador. Le muestra que tiene contactos con el poder. Le muestra contactos de influencers. El tipo insiste con el formulario. Vuelve a mandar el lina. Y se pone insistente con el formulario. Y dale con el formulario. Y dale con el formulario. Y dale con el formulario. ¡No! Le piden su password. Rob Rob necesita hacer sus chivos. No quiere entregar la clave. A ver si con Big, Big Rob. Dos. Tres. Le funciona. Señor timador. La clave del Chapo Martínez. Y cae en las redes del timador el Big, Big Rob. Intenta desorientarlo con las nuevas contraseñas. El timador no puede ingresar. Y la situación se pone más tensa. Átomo desinflamante. El chivo que trajo Alfredo a Catar. Ibal Romar. Ibal Romar. Roberto Galati uno. Timador cero. Ibal Romar. Hemos secuestrado. Tenemos un trofeo de derramo. Hemos secuestrado. Vengan por este. Yol y Nando. Yol y Nando. Yol y Nando que tienen 21 millones de seguidores. No les tenemos miedo. Nosotros caímos. Nosotros le dimos nuestro corazón. Le dimos nuestras frenas. Roby, ¿qué le diste vos? Una camperita. Nuestras frenas. Nos ofrecimos comida. Le dimos café. Baños. Le ofrecimos baños. Le ofrecimos que bañen acá. Que caguen acá. Que menos acá. Y después nos dimos cuenta que eran multimisionales. Que eran jeques de acá. Que lo habían comprado en medio de Catar. Y ellos se vean Ando necesito. Me están bajando el cinto en dedo. ¿Quién creer? Pero nosotros nos quedamos con esto que valen 500 dólares. Yol y Nando. Las puertas están cerradas. Para siempre. Ojalá, ojalá después vamos a dar una alegría. Sabemos que depende mucho también de alguna circunstancia, algunos momentos. Pero vamos a dar todo. Buenas noches señores. Así termina el vlog del día de la fecha. Me van a ir a jugar a Argentina. Me van a ir a jugar a Argentina. Estoy un poco nervioso. Siempre las noches previas me pongo muy nervioso. Siempre que termino el programa y vengo acá. La noche previa que juega a Argentina me pongo muy nervioso. Me pone muy nervioso pensar en todo lo que puede pasar mañana. Y quiero que sea mañana. Y la verdad es que sería tan espectacular. Que pase lo bueno. Sería tan espectacular. Pero bueno. Hay que esperar. La concha bien puta de mi puta madre. Esto es como yo aluinando. Hay que esperar. Gracias a todos por mirar este vlog. Que viene siendo una hermosura todos los días. Lo venimos haciendo. Salvo uno. Falta el vlog de Arabia. El vlog de Arabia se subirá. En caso de que termine todo bien. Y que más. Nada. Estamos muy contentos. Estamos en muchos días ya en Qatar. Son muchos los días. Que estamos en Qatar. Pero queda lo mejor. Queda lo mejor. Es terrible. Qué pelotudes, ¿no? Estar así de nervioso por algo que ni siquiera depende de uno. Es rarísimo. Pero bueno. Esperemos que mañana Argentina gane. Me voy a ver a Dani Retamoso. Que parece que tiene data el loco. Tiene data. La escaloneta. A un día de la gran semifinal. Mañana. La previa arranca bien temprano en las calles del Estadio de Lusaili. Están analizando Retamoso, Chapubraña y Traverso. En eso estamos, gente. En eso estamos. Metatic Sports. Se escuchan voces, ¿sabes? ¿Por qué no cierran el orto, pelotudos? ¿Eh? ¿Los estoy escuchando? ¿Por qué no cierran el orto? Sí, la concha de tu madre. Hay gente que está intentando dormir. Ah, sí. Porro del orto. Sí, porro del orto. Andá, mirá, está bien. Están pasándose cosas de habitación a habitación. Falopa, boludo. Falopa. Así termina el vlog, gente. Nos encontramos mañana en el vlog de... Esperemos una Argentina triunfante. Adiós. Bye, bye. O Fiddersen. Muchachos, ahora no volvimos a emisionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Grantero, desde el cielo...